¿Qué pasa chavales? Os traigo este pedazo de vídeo, este pedazo de gameplay utilizando la LCPX, que ya sabéis que sufrió una serie de nerfeos en el último parche antes de la temporada 5, bajaron el daño y bueno, la verdad que creo que sigue siendo un poco viable, pero tenéis que usar una configuración parecida a esta, porque literalmente se siente un poco más, digamos, esponja. Cuando me refiero a esponja es que le ha pegado mucho hitmarkers, pero no muere el tío, eso se llama esponja. Así que os dejo esta configuración por si queréis probarla, para que veáis que literalmente va muy bien. Así que os traigo la configuración del AIM. Constaría del silenciador de agencia, que nos da velocidad de bala, control de retroceso vertical y daño efectivo a distancia. El último cañón, velocidad de bala, luego nos da daño efectivo a distancia y strafe speed sería básicamente cuando tú estás disparando y te mueves de lado a lado, izquierda a derecha, izquierda a derecha, eso se denomina, se categoriza como cataloga, etiqueta, como queráis llamarlo, strafe. Y luego le ponemos el penúltimo láser, que es el de tigre, que nos da velocidad de movimiento, además de que si apuntas te da velocidad de movimiento apuntando. Muy importante, la última culata que nos da sprint to fire time, que es cuando tú estás sprintando, cortas el sprint y empiezas a disparar contra más sprint to fire time, se supone que más lento disparará cuando cortas el sprint. Así que queremos que eso disminuya, entonces esta culata va muy bien para eso, además de que mientras disparas apuntando, tienes mejor movilidad, mejor, más velocidad de movimiento. Luego le ponemos 55 balas para no quedarnos sin cargador, ya que este subfusil le falta un poco de daño, pero bueno, creo que está bastante bien, así que probadlo, decidme cómo os va cuando lo probéis, ponedme en los comentarios acerca de lo que opinan sobre la LCCS tras no nes feos. Y nada, muchas gracias por el apoyo, chavales, y vamos a tope con el gameplay, let's go. Tengo un tío aquí, muerto. En el hangar del reloj hay dos. ¿Usted a bomberos uno? ¿Uno bomberos? Cuidado. Ahí está arriba, ahí está arriba. Me pilla muchos dineros. ¿Qué está en bomberos, tío? Se ha metido en bomberos un señor con traje de Guili. ¿Lo tengo debajo? Vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve. ¿Se ha metido en el hangar de nuevo? ¿Era automática o de Rafa? Ahí quiere tener un tío por ahí, ¿eh? No lo escucho yo. Vamos. Viene, camina por mí, ¿no? Otro, camina por mí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy pegándole el tío, me ha de bajarse, ¿sigue? Sí, sí, sí. Le he dado dos balas a través de esta. Vale, estamos llegando. Bueno, la ventana, 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 ventana. La esquina, asoma, está asomando. ¿Vale? ¿Vale? Son solo dos. No, uno solo. El otro está en la otra casa. En la otra casa. Azul, vale. Sí. Un azul. Está abajo, está abajo. Casi te hará caer. Se va a subir. Voy. Se ha saltado, creo. Por la izquierda no lo veo. Igual he ido a la otra casa por medio. Aquí. Ojo con la tech. Con la tech gris. Que no pueden ni disparar a eso. Sí, que no tiene ni... Ojo, chavales, que estamos a nueve. A nueve subs de los 600, chavales. A nueve subs de los 600. Te la puedo poner, pero ahora mismo no funciona. Toma, adikiri, para UAV. Shoki, para UAV. No, adikiri, toma, adikiri. Ah, me... Lento. Han tirado a UAV avanzado, eh. De factory, creo. Avanzado, avanzado. Para nosotros, directamente. Tira uno. Tracker, down. Han tirado. Tiro por el avión, ¿no? De la derecha del hangar, este. Atrás. Y otro en el avión. De uno dentro del avión, ¿no? De... Mi pana una de atrás, tío. O sea, sí. No le veo. No veo tampoco a este. Tiene un higri de la polla, que no se ve esa. Está tumbado ahí, eh. No se ve, no. Está tumbado, eh. ¿Has trackeado? Down. Eso era lo del UAV. Está en posión. Ahora uno de Daikiri. Gente, comisaría detrás. Estoy con Daikiri. Estoré arriba de Daikiri. Ten en trophy. Estoy contigo. Estoy contigo. Se ha inventado. Buena. Nos faltan, ¿no? Tío, la peña se tira encima ahí. Y a otros, ¿no? Habría gente de gemelas, creo. Bien, comisaría. Tira UAV. Han comprado las gemelas. Quédate. Quédate, quédate. Tengo uno aquí abajo, yo. Han movido a lado azul. Han agarrado a otro lado ahí. Saltan. Van a la derecha. Otro pilla el helicóptero. Le meto. Le pego un par de edad. Quédate. Yo he matado a uno aquí, eh. Pero no es desequilado. Voy a pusear porque me van a revivirlo, eh. Sí. Estás por fuera. Le meto granada. Planeo. Arriba. Vale. Arriba ese mando. No he dado. No cerro la puerta, arriba. Queda uno, queda uno. Voy. Un tiro, un tiro, un tiro. Un tiro, un tiro. Un tiro. ¿Y tal? ¿Está arriba? Sí. ¡Hola! Le he matado desde Héctor y yo. Tengo aquí otro equipo. En el coche. Le he dado. El otro está aquí. Este como va muy confiado, eh. El de aquí. Está como súper confiado. Me piqué. Ya que tengo el netri, me está picando con un culo de alto. Playback. We're over. Be advised. No, muñeco, tío. Han reseado al que he matado yo. Súper, un fantasma. Hostia, son un poco tryhards, eh. Tengo gente con fantasma. Yo no tengo wow, we. Si lo llego a batir a este hubiese sido muy buena, pero no he podido batirlo. Me está mirando con panteca todo el rato, así que me tengo que pillar de aquí. Estos tíos me van a tryhards de la muerte. Son muy tryhards. ¿El factory? ¿Qué me cago a este? Está ahí campeándome. Falta el de abajo. Sí, está corriendo ahora, tía. El de arriba me está campeando, no le puedo subir. Una polnova de esta. Está aquí delante ya. Hay gente todavía en el super en serio, tío. Sí. Se puede caer a mis cosas. No sé. Estoy con el otro. Marta el de super. ¿Le gusta? Hace mucho problema. Madre mía. Hace mucho problema. Un tiro. Trackado. Se ha abatido, perdón. ¿Un tiro? Derribado, derribado ese. Derriba a derecha. Sí, el del camión, ¿no? No, no, no. ¿Ah, no? En la valla. Le va, le va, le va. Este está muerto ya. Voy a pillar el silencioso inmortal. ¿Eh? ¿Arriba? ¿Ha entrado por la puerta? ¿Arriba? No pone nada. Está muerto. Impone la TEC-9, ¿eh? Ahí. Mochila, aquí. Me pongo que era un nuevo B-Lini. ¿Y ya? Ahora la llevo con mira porque me llevo a tiro a tiro. Voy a tratar de mentir esta gente. Ah, me han tirado un nuevo B justo. Tenemos, toma. Ah, bueno, tiene Gulag. Tengo Gulag. Me han tirado un nuevo B justo, tío. Eh, yo no llevo placas, ¿eh? Yo tengo una. He ganado Gulag. A ver si puedo pillar la clase rápido. Lo voy ideando. Mira, está en el baño de izquierda. Mira abajo, mira abajo. Mira abajo, mira abajo. ¿Este es el de equipo? ¿El de arriba? Sí, sí, sí. Tienes uno abajo, tienes uno abajo, tienes uno abajo, ¿eh? Tienes uno abajo. El de abajo es otro equipo. Sube, sube, ahí quiere, sube. Ahí está. No puedo subir. Viste en el baño, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Se ha buggeado algo? ¿Se ha buggeado algo? ¿Se ha buggeado algo? Sí, para que no se escuche el res. Toneo. Toneo uno. Haciendo trucos, Ereni, ¿eh? No más trucos. Abajo. Abajo nuestro. A la izquierda, por la parte de la Kiri. ¿Dónde el equipo? Diría, ¿eh? ¿Otro? Sí, sí. ¿Estás muerto o qué? Había un tío aquí a la derecha, chavales. Aquí. Naranja había un tío, ¿eh? Nada, Tim, ¿eh? Los caes de naranja, el último. He visto caen para caída ahí. No tengo pantalla. Yo sí. Bueno, si no me tiro. Piro el high, piro el high. Sí, sí, 39 metros derecha. Me he tirado, me he tirado, me he tirado. ¿Está aquí arriba el tío o qué? No lo he visto, no lo he llegado a ver, no lo he llegado a ver, ¿eh? Es naranja, es naranja. 41 metros se está yendo, es naranja. Vale, voy a buscarlo. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí abajo. Lo tengo aquí, ¿eh? No sé de dónde, pero lo he escuchado. Que no está aquí, está arriba justo, ¿eh? No sé cuánto es el piso. ¿Tiene la disciplina, no? Sí. Puseo, por aquí. Por aquí. 42 metros, se va enfrente de Ereni. Está aquí arriba, 25 metros, son dos. Subimos por escaleras. Sí, 16 metros, dos. No lo tengo, no lo tengo. Guau, ¿dónde está el aslado? Si lo escuchas perfectamente. Es copeta, ¿eh? Está aquí dentro, dentro, dentro. ¿En la oficina, en la oficina? Uno cerca. Cuánto, cuánto, cuánto. Ah, estos son los de Triestation, las perry. Ah, son los perry, ¿eh? Sí, sí, sí. Puda. Eh, Nakatomi, ¿no? ¿Qué? Hola, O. ¿Se llama el coche? Let's go. Ya el coche, let's go. Se había tirado, se había buggeado, tío. Eh, ¿qué pillamos de alto, esto? ¿O vamos a...? Podemos pillar Nakatomi, pillar información de arriba y de venta. A lo mejor hay un equipo del alto edificio. Campeando. Han revivido a la izquierda, ¿eh? En la O. En la O han revivido ahora mismo, ¿eh? Me meto en la... Ahí, detrás, detrás. ¡Nakatomi! Vamos. Aquí, detrás, a un tiro. O sea, están bloqueados aquí. Qué pillado, güey. ¿Qué pasa, no sé, creo? Aquí, aquí, en la... El andamio. Me han pegado en Nakatomi, ¿eh? Otro más. Hostia, que tiene un tío aquí dentro. Joder, ¿qué es? Son muchos, ¿eh? Son muchos. Sí, dentro, dentro. Voy, voy, voy para allá. Yo estoy bien, yo estoy bien. Tranquilo. Tendréis bien arriba. Vale. Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Habéis matado al tío ese que estaba dentro? Sí, sí, sí. Ah, vale, buena. Vale, pero ahí entra otro, ¿eh? Entra otro. El culá está cayendo en la O. El culá. Aquí entra otro, ¿eh? No, 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 no cae en la O. Están tirándose. ¿Están arriba todos ellos o qué? A mí se me ha escapado uno. A mí se me ha escapado uno. Un arroce. Creo que está en tercera, ¿eh? Yo creo que... Yo subo, ¿eh? Me la juego. Me la juego. Me la juego. Oye, dime, vamos. Y pillo el cable, ¿y? ¿Cómo se cancela esto, la E, o qué? Eso no se puede, el de dentro. El de dentro no se puede. La F. Muerto, lo veo. El mismo botón. Están arriba. Están arriba, ¿eh? Me he escuchado. Salen tres. Salen tres. Sí, son tres. ¿Veis contigo? ¿Veis contigo? ¿Veis? ¿Veis? ¿No, ha tirado? Hay más gente, hay más gente. Hay otro equipo, ¿eh? Hay otro equipo arriba, a ver todo, ¿eh? Me subí por fuera. Me la juego. Vale, vamos al shock y les digo. Me salía en tres, ¿eh? Me salía en tres. Te dejo que vaya con el de ahí. No te escuchen. Escucha, no, no. Me está campeando. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Qué piso? La tirolina, donde yo. La tirolina, donde termina la tirolina. ¿La tirolina cuál de ellas? ¿La de arriba o la de la... Fuera, la de fuera? Ah, aquí. Aquí, aquí. Vale, voy, voy, voy. Un segundo. No estoy, no estoy. Vete, 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 vete. Bueno. He muerto. No me ha podido escuchar de... Pues he matado yo dos aquí, Daikiri, ¿eh? El tío ha hecho la medida. Sí, el tío. Lo he hecho varias veces que salía entre ellos. Ya, pero hemos mirado y no estaba. Pero que igualmente, igualmente, no creo que me haya escuchado. Estaba arriba. No, sí, hemos matado su complejo a lado suyo. Claro. Y no ha salido en ningún momento el tío. Estaba donde Eny ahora. Desde donde Eny no escucha si sube, ¿no? Hasta que no llegue. No, hasta que no sea real, que hable, ¿no? Estaba disparando con el sniper. Y aquí hay un tío. Aquí hay un camper. Se ha buggeado el res, ¿no? Voy a pillarme un aéreo, ¿vale? Por aquí, por la izquierda, en naranja me han disparado, ¿eh? No sé dónde. Y aquí, en rojo, hay un tío escondido. ¡Oh! Hay que pillar donde la caja, ¿no? El edificio de la caja está muy bien. Pero claro, hay gente. Hay gente. Lo bueno es ser... ¡Se están tirando, se están tirando, se están tirando, eh! ¿A dónde? Están tirándose a la derecha, la derecha. Voy a ir al edificio, ¿eh? A ver si puedo llegar. Voy a pillarme este edificio yo de momento, a ver si puedes nipiar a alguien. Y llego, GG, ¿eh? ¿Llegas? Llego, 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 llego. Están tirando naranja. ¿Han tirado todos? Sí, sí, sí. Voy a uno. No me la cae. Down. Down naranja. De hecho, espera, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Está ahí justo, Shoki? A ver, a ver. Alante de ti. ¿Habatido? ¿Te miro, te miro? Aquí, aquí, tío. No lo escucho muy tarde. Duales. Están ahí todos, están ahí todos. Están ahí todos. Mentira, mentira, mentira. ¿Están ahí los tres? ¿Han reseado ya? ¿Han reseado ya? Están ahí dentro los tres, eh. Dentro los tres. Tienes pasta, eh, Niki, no, eh. ¿Qué ha quedado el radio, tío? ¿Están llegando? Se ha quedado todo. Están todos muertos, eh. ¿Están dentro? Sí. ¿Están siguiendo? Un día, con Shiko. Tienen que salir, eh. Les podéis cerrar. Está disparando por detrás. Lo tengo detrás, lo tengo detrás. Por fuera. ¿Dónde viene de la zona? Shiko, ¿cuál es? Tiene placas, dos placas. Down. La roce, buena. La roce, buena. La única tienda que hay es el estadio. Tenéis un camión, pero... Es un poco... Bueno, tenéis que ir, tenéis que ir al estadio, de hecho. Oh my god, tío. Nada más que ser craquear y craquear y no morían, tío. Yo te había rematado otra vez al tío. Sí. Camión, no sé si os van a dejar ir, eh. Vamos a saltar por aquí arriba, ¿no? Yo no iría por arriba. Como saltemos, nos pegan una lanza, la que flipan. Claro, es que mejor ir por abajo. Es que aquí le están siguiendo, tío. Mira, aquí tenemos... Para irse a algo, para escondernos. Si vais por derecha, si vais por derecha, lo mejor... ¡Ve, sepárate de mí, de aquí, venga! A ver si te miran a ti. ¿Cómo? Sepárate, a ver si te miran a ti. Yo hago una jugada por otro lado. Sí, separaos un poco. Claro, me separaos un poquito, para que no sepan que voy por aquí. Voy a pillar esta altura. Voy a pillar esta altura, yo. Tío revivio, si acaso, yo. No puedo jugar yo, ¿sabes? No, pero tiene dinero, Eni. Ya, por eso. Eh, la vingan de... Brecha, brecha. Bajo puente, bajo puente. La brecha, bajo puente. Tengo un tío debajo, dos. ¿No ha dado? A tu izquierda, Daykiri. Ya he cambiado. Está reseándole. A ver, con la puta máscara, tío. Daykiri, F. No, gente de mi derecha. Desde el camino no se llenó en colegas. No. Mata a Daykiri. Te puse a una Daykiri muy cerca, a tu izquierda. Alas, alas. Alas. Buenas. Tienes buena posición, eh. Tienes muy buena posi ahí, eh. Sí, pero le ves los otros. Aquí, pues genial. Aquí lo tenés genial. Tienes más... Tienes placa a la derecha. Muchas placas del tío ese. A tu derecha, ves la placa. Tienes un tío muy cerca, eh. Que te va a cazar. Igual está delante tuyo, del camión. Sí, llamo a la gente y... Joder, qué puto timing, tío. No se lo ha escuchado tampoco, eh. Qué puto timing, tío. Qué mala suerte, tío, los de abajo. A venir corriendo full sin ese mortal, eh. Hostia, pues el sonido, eh. El audio. El audio.